Y el ministro de seguridad, Ramón Sabillón, informó que en la presente semana, escuchen bien, se ejecutará una estrategia para hacer frente a varios delitos múltiples, incluida la extorsión. Bueno, sobre el delito de amenazas por dinero, ya hay una estrategia montada. Esta semana ya hay recursos para un despliegue operativo y una suma sustancial de elementos que van a atacar este tema. Declaro. Para enfrentar la extorsión hay una implementación de acciones que aplicará la Policía Nacional, pero no se dan a conocer para no alertar y entorpecer los operativos, amplió. Sabillón aceptó que hay un repunte de la violencia. La Secretaría de Seguridad está analizando con expertos cada uno de los casos para buscar medidas de combate y prevención del delito. Del mismo modo, reconoció que el tráfico de drogas es un constante y una amenaza real en el país, en nuestro país. Al respecto, pues las autoridades trabajan incluso en aspectos legales y reformas, pero son los expertos quienes están estudiando el asunto. Esto también es un tema de salud para la población, especialmente en segmentos como los jóvenes. Situación que se debe cuidar para que no caigan en esa situación, agregó Sabillón. El ministro también expresó su preocupación por las muertes violentas en accidentes de tránsito e instó a los conductores a ser más responsables. Por parte de la institucionalidad se están tomando medidas como más iluminación, señalización e implementación de equipos para control de velocidad, entre otros, incluso se contemplan reformas legales, mencionó. Hay algunas alternativas para la prevención de cada tema y serán los expertos los que darán líneas de acción para ir controlando estos delitos, pero las acciones serán permanentes, al parecer. Esperemos que así sea, que se implementen de manera urgente para que veamos los resultados. Vea, quiero resaltar, señor David, amables televidentes en el tema de los accidentes de tránsito. Ayer escuché yo al director de tránsito decir que iban a implementar sanciones y multas más rígidas y hablaba de varias situaciones, como el conducir bajo los efectos del alcohol, estacionarse en algunos lados. Mire, lo de estacionamiento yo no lo miro tan importante, o sea, me refiero en torno a los accidentes de tránsito. Sí, cooperación a la situación de tránsito. Ahora, sí es importante, pero también debe ponerse de acuerdo la dirección de tránsito de habilitar en todo Tegucigalpa, en todas las grandes ciudades, sitios de estacionamiento, porque no se le puede decir a la población, no se estaciona, pero que no hay donde estacionarse. Bueno, así es Tegucigalpa. No, por lo que le estoy diciendo. Desde que yo llegué aquí, aquí no hay estacionamiento en ningún lado. Mire, porque toda mi vida hemos vivido este problema, que no hay donde estacionarse, está bien, hay que regular esta situación del estacionamiento, pero hay que dar también opciones para que la gente pueda tener un lugar donde estacionarse, especialmente en los lugares más concurridos. Y en algunos lugares lo hay, pero igual hay que pagar también. Y esa es otra cosa que hay que regular. Mire usted, varios centros comerciales ahora están cobrando excesivas sumas de dinero por el estacionamiento. Bien, hacemos contacto con Carl Martínez, él nos tiene al parecer...